Hola nequitas y nequitas, soy Saneco y estamos jugando al Paper Mario Jam Bros Luigi Ya no sé lo que digo Y a ver, he hecho un poquito de limpieza, ¿vale? Lo que he visto es que hay monedas y un agujero Hay un agujero, ¿vale? ¿Para qué sirven? No lo sé Pero bueno Que no se cojan monedas, ¿vale? Es que no es precisamente redondo, ¿vale? Es como balado Y arriba, he visto que hay algo, ¿vale? ¿Veis una moneda gigante? No sé cómo se coge, ni idea Y por aquí hay un agujero Bueno, tenía que haber... Igual por aquí no era, ¿eh? Igual no, mal Ahora vuelve a subir, ¿no? No sé por qué he hecho esto A ver No, los pobrecitos no tienen nivel ni nada Y me aguantan medio salto O sea, no tiene sentido que haga los seis, ¿vale? ¿Cómo subo yo ahí arriba ahora? Vale, ya sé Tiene que ser por aquí No me fastidies O sea, es como una otra ruta de bajada Vale O sea, que no hay mucho más Seguimos las flechas que nos han puesto aquí, ¿vale? Tío A ver, esto va a ser más complicado, ¿eh? No llego Sí llego ¿Cómo? No lo sé Pero he llegado Vamos, que es por aquí Nos están diciendo Básicamente Por aquí habrá más bichos, claro Pero quiero ver... Bueno, más bajadas Seguro que también hay Vamos a procurarnos... Uy, pantalón radiante Eso será para el Paper Mario A ver Paper Mario Uf, claro Aumenta, aumentan ¿Bufando o guantes? Claro, me baja el ataque A ver, me suben cosas Bueno, no importa Ya encontraré algo Que me dé ataque O un 30% O un 20% O un 30% Una de dos Bueno, yo creo que va a ser el próximo agujero, ¿eh? Ultracaramelo Si tiene que ser por aquí ¿Veis por qué? Ya hemos llegado Tampoco es que hubiera nada del otro mundo En el... En la nubecita esa Otra vez el bosque El mapa es pequeño Pero como lo repite tantas veces Parece más encapotado que antes Más cubierto, quizás No sé Casi se siente como si algo o alguien nos acechara desde las sombras Oh, los murciélagos Esos también son de este nivel Supongo Ay, Luigi Sé que es un poco tétrico Pero necesitamos cruzar este bosque No nos separaremos en ningún instante Y así seguro que no tendremos problemas Ay, espero que Luigi pueda mantener la calma Aunque no sé por qué me preocupa tanto Tenemos dos Marios ¿Para qué queremos un Luigi, no? O sea Oh, bus De papel, pero bus Bueno, bo De papel Que son muchos bo No lo entiendo No sé qué tengo que hacer, ¿vale? Tú Échate copias Pero bueno Nada Que no hay tutía, ¿eh? No tengo ni idea de cómo se esquiva ese bicho Bueno Poquito a poquito la experiencia se va recuperando Qué bien que me hayan puesto uno de estos Esto no lo puedo cruzar No creo que me den más habilidades Está el cupo lleno A ver otro boom ¿En serio? Bueno, vale Así igual sí Si me meto bien por el agujerito de los bots Puedo esquivarlo bien Ay, tenía que haber hecho copias Qué tonta soy No importa Pa' la próxima En serio Es que Mario saca mucha experiencia Y no mola Oye, ¿esto? Ah Claro, como es de papel Super fino Como el hilo de una telaraña Ah Ah, pues mira Ha sido útil Y por aquí ¿Qué habrá? Ah, vale Se coge del otro lado O sea, sé ¿Qué tengo que cruzar el bosque? ¿Sí o sí? ¿Ha pensado Luigi? Sí A ver Bueno Al menos uno lo ha esquivado No, ha ruido ¡Chum! Venga Se desarrugará con Luigi Sí Hombre Caen, ¿eh? Da un poquito experiencia Porque es un bú solo Jodía Jodía Digote Vale, jarabes Y vuelta a curarnos Por si acaso La verdad es que El topo No me preocupa mucho De hecho nada Prácticamente A ver Un árbol Oh, un boss Oh, ¿en serio? Oh, ¿quién bo? ¿Me he quedado sin Luigi? ¿Sí? Ay, ay, ay Oh, no Eso estoy con Luigi Sacadme de aquí Sacadme de aquí Croc, croc, croc Se me han metido Los ojos en la boca Ah, Luigi Qué alegría verte Sammy salvo Luigi Es normal que estés asustado Estás acostumbrada a tener El apoyo de dos Marios Y ahora somos Solo nosotros dos Perdidos en un bosque Lleno de fantasmas Oh Sí, tienes razón Tengo que cambiar el tono De mis discursos No motivan demasiado Escúchame, Luigi Todo va a salir bien Confío en ti Sé que podremos rescatar Los dos Marios Él es nada menos Que Luigi Él es alto Tu bigote es muy elegante Y hasta dedicar Un año entero A tu persona Pues eso Viva, Luigi Además Esto se acaba de convertir En el juego de Luigi Sí, porque manejo a Luigi ¿Ha sonado mejor? Eh, muy bien, Luigi Esa es la reacción que esperaba Cajón Yo soy una cagona Pero Luigi me gana Y encima Va súper despacito Vale, por aquí nada Porque necesito los Marios Vamos bien Tú por donde narices voy Vale, esto está cerrado Solo me queda un camino No tengo al Peeper Mario Así que nada Luigi, vas muy despacio La que no funciona Acabo de probar Creo que por ahí está cerrado O sea que no Tengo que ir para el oeste Llegaremos a la casa encantada De vos No me jodas No lo entiendo No No ¿Qué tengo que hacer? Por ahí no es Llevo medio minuto Llevo medio minuto Aquí arriba Para esquivar los bots Supongo A ver Tiene que ser por aquí Porque veis el Las hojas ¿No? Hacen como el huequito Venga Ya está Ya está O sea que por donde los vas No podía pasar Y esto será lo mismo Uff Madre, se está muy lejos ya ¿Eh? No me sé el camino No sé por dónde quieres que vaya Dos minutapos Vale Por ahí, por ahí Ah Pero Uff Gracias por la ayuda ¿Eh? Vale Creo que era por aquí ¿Sí? Efectivamente Uff Juegos de memoria Y demás cosas Por ahí no Tengo que ir Para donde los fueguitos Jolín Venga Venga Que llego Joe Son súper sencillos Pero Leches ¿Eh? Oh Un Mario Que no es Mario Ya ves tú como no es Mario ¿Por qué Mario está aquí? No tiene sentido O sea, lo sabía Lo sabía Bueno, di que ahora no tengo tiempo O sea, que tengo que ir Chocándome con todos los Marios, ¿no? Aunque bueno Tiene pinta de que va a ser el no transparente Pero por si acaso Me voy a chocar con todos Ahí hay más Vale Una plataforma que se activa con Luigi No puedo pasar por ahí A ver si pasando por aquí No Ojo, ahí hay más Marios ¿Cómo quieres? Ah, vale Justo Es que lo sabía Sabía que no iba a ser el transparente Va a ser justamente el que se vea normal El caso es que lo sé Muy bien Ahora queda el Piper Mario Estará arrugadito por ahí Mario, no sabes cuánto me alegra verte sano y salvo Las cosas se posieron un poco delicadas con Luigi Encima Que dónde está Luigi Debajo tuyo Bueno, pues Mira hacia abajo Pobrecito Es que si Luigi es el mejor, por favor Te has reencontrado con Mario Al menos no ha habido pelea Con lo cual no ha habido ventaja de experiencia Ay, qué entrañables Ahora debemos encontrar a Mario de papel Antes Pero se de tonta Muy bien ¿Y por qué doy la vuelta? No lo sé No lo sé De verdad que no lo sé Vale, ahora me aparece la otra, ¿no? Ah, no Me aparecen dos más Y esto Que también quiero cogerlo Creo que... No tengo más camino Tengo que pasar por aquí Si quiero ir al otro lado A ver Oh, mira dónde está el Piper Mario Sí, mira dónde está el Piper Mario Pero... A ver cómo llego yo ahí Ja, 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 ja ¿En serio? Que tengo que seguir bajando río abajo No, no No, no No Huid como sea A ver No me hagas la misma Y encima esto no me lo cargo Ah Huid Ah, pues no tengo que darle al botoncito Los antiguos Creo recordar que sí Ha pasado tanto tiempo No me sigas Chico, si puedes darle a la X, ¿vale? Bueno, y aquí las judías Pues como que tampoco voy a poder Mira Ya de paso Estaba aquí Es el único que se mueve Bastante cantoso, ¿eh? Por cierto Te he reencontrado con Mario Papel Vale, ahora sí No podía ser tan fácil No podía ser tan fácil En serio, voy a tener que luchar contra el Rey Bo Que no se le oye Es que Piper Mario no habla, ¿vale? Jojo Porque todo es de papel Si el Bo es normal Oh Ajá Que fácil, ¿no? Vale, vale, vale No puedo saltar No puedo saltar Porque tiene coronita Entonces Uf Pero el lanzabala Voy a tener que hacer esto Porque no se me ocurre otra cosa Y no se me da muy bien Ajá Ajá ¿Y esto? Oh, me han traído el Piper Mario Mirad que papelito más mono ¿No es amigo vuestro? Bueno, pues si de verdad Sois sus amigos Lo mejor será que Dejéis de atacarme No te preocupes Atacamos a otro Bo Espero que no penséis Que está bien Ir desatacando A eso de los míos Sería la pena que vuestro amiguito Se cayera, ¿verdad? A ver Vamos a ver A ver ¿Cómo te lo explico yo? Bo A ver ¿Te ataco a ti? No, ataco al Bo Más fácil No sé quién era el verdadero Uy, va Se ha hecho rebote, ¿no? Bueno Mientras tengas un Pequeño sentido del ritmo Va bien Es que sé que El caparazón Va a salir Transparentado ¿O no? Vale Que fallo, ¿no? He perdido mis copias Vamos a intentarlo, ¿eh? Ah, es el 83 Oh, oh A ver No me explica nada ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No Oh, qué pena Vale Vale Arriba Abajo Arriba Abajo Esto es fácil No Vamos a defendernos primero Y ahora Bueno, igual podemos hacer El ataque al cohete Si con otro ha funcionado No, sí Sabía que me iba a pinchar Pero, ¿por qué El Peeper Mario no ataca? Por cierto Es que me ha hecho gracia Porque este sí funciona Ahí Me lío un poquito Vale ¿Cómo funcionará esto? Demostración Por favor Ahí tengo que apuntar Bueno Parece que solo aire No parece haber mucho problema Ah Qué mal, ¿no? Algo le habré hecho Dímelo, por favor Sí, vale 18 de año No, no está mal No No, no, no No Creo que me ha costado Por favor Es que seguro que esas bolitas No las puedo saltar Creo que alguien me dijo Creo que alguien me dijo que el Rey Bo Era difícil Ya no me acuerdo, ¿vale? Si era aquí o me hablan de otra cosa Pero puede ser Puede ser Puede ser Venga Concentración máxima A ver Se supone que era Luigi No cae No, son más de uno Uff Vale Creo que no va a ser difícil Es solo un ratito Realmente no es muy difícil Es solo estar un ratito ahí Ahora sí Paper Mario Descubierto Lo que pasa es que pierdo un turno Para los papeles No es muy injusto Sinceramente No me gusta, ¿eh? Tengo Tengo que No Creo que le he llegado a dar, ¿verdad? Vale Se supone que los bugs están para Para protegerle Entonces Me deshago de los bugs Y le voy dando a él Ya está No parece muy complicado Ahora Para mí No sé A ver Rey Bo Estoy quedando sin estrellitas ¿Sabes? Porque no las tenía enteras Cuando eso Tengo que hacerlo bien Mola que el golpe de suerte sea 6 Había tenido que doler un poquito más, ¿no? Bueno A ver Creo que casi va a ser mejor esto Porque para un solo bicho No puedo, ¿eh? Uf Me cuesta mucho Qué pena que solo tenga un Paper Mario Se me ha olvidado hacer las copias Pero claro Es que también lo va a perder Entonces ¿Merece la pena realmente Hacer las copias de Paper? Creo que no Es más grande otra vez Una mierda esa No Me fallé No Ahí va En serio Mario no me ha refierto a la experiencia Siaca Pues es genial Oye Qué mala pata No era difícil El Rey Bo Pero qué pena Que Mario no haya podido subir la experiencia Oh Qué pena Te haré encontrado con el verdadero Mario de papel Y es que Sabía que me iba a pasar algo de eso Digo Algún personaje O Mario O el otro Mario Será Un impostor Excelente Ahora volvemos a estar todos juntos Es que son fantasmas O sea Es obvio No esté tranquila Hasta que hayamos salido De este bosque tenebroso Seguro que a Floru Digo Dicir Fluflu No le importará Llevarnos de vuelta Al Montefriolero Vamos a ver dónde está Es verdad Es verdad Que era la 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 Floruga Se hizo mariposa Y nos llevó a arriba Es verdad No me acuerdo yo de eso Pero bueno Para ver a Fluflu Ya esperaremos A la próxima Al próximo capítulo ¿Vale? Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho La pelea del Rey Bo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!